por supuesto ¡Enrique Santos! ¡Arreír con la clavada de Enrique Santos! Clasificado PG para gozar Sí Gloria Sí, hija Mira, es Gilberto aquí del trabajo Ajá Mija, tú cumpliste año hace semana y media, casi dos semanas atrás ¿Y qué? Bueno, el escritorio es like a man ¿O que ya la decoración que pusiste ahí, los globitos y eso de Happy Birthday ya están todos desinflados, están baratos ya se ven tristes Quita eso de ahí, mi hija, por favor No, ¿por qué? No, si es mi escritorio, ¿por qué? Se ve mal, mami, se ve mal Pero se ve feo, corazón No pases por ahí, está bien Pero no, yo los quiero tener ahí Es mi cumpleaños, son mis globos Pero fue tu cumpleaños hace dos semanas atrás y el globo ese ya, Lilium, se le fue completo Está todo desinflado Yo lo veo bien, a mí me gustan ¿Cuál es el problema? Ok, bueno, el problema es que los compañeros tuyos aquí del trabajo Ajá Me pidieron, bueno, yo me ofrecí llamar, ser el vocero de todos tus compañeros que estamos ya molestos de no tener que, no queremos ver eso se ve feo Molesta la vista Oye, no, no los voy a quitar hasta la semana próxima ¿Y pero por qué tres semanas? Es un cumpleaños, ¿no? ¿O está de luto? Porque cumplió muchos años Todos mis globos, los quiero yo ¿Cuál es el problema? No los voy a quitar Mira, deja de decirte lo que es el problema El problema es que el globo los globitos esos dicen Happy Old Birth están caídos todos tristes igual que tú No, 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 no ¿Pero quién te dijo que está falta de respeto con mis globos? ¿Qué tiene que ver con los globos? No, 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 no Por favor Por favor No, 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 no Hermana, que no, no Vea más mi abogado ¿Cuál es el cuento? Está falta de respeto Pero no llames el abogado No, un abogado no te puede ayudar con eso Tienes que llamar un cirujano No, 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 no Yo tengo silicona Pero por qué emocionalmente estás tan atada a ese globo En Cuba no tenías globo y por eso tienes que tener globo ese y dices Happy Old Birth y tres semanas ahí Ya tu propio año pasó Me lo regalaron y yo lo quiero tener Es más que lo voy a tener un mes Un attachment Aló Oye, ¿ya quitaste el globito? No lo voy a quitar nada Pues yo voy para allá Yo te lo voy a quitar Yo voy para tu escritorio ahora mismo y voy a quitar el globo Lo voy a quitar yo Tú veras, atrévate Atrévate para que tú veas que yo voy a estar ahí Ey, ¿qué te pasa? Una más, una más, una más Oye, te voy a reportar a Yuma Ese, que se... ¿A qué? ¿A qué me vas a reportar? A recursos humanos Mami, te habla Enrique Santos Es una broma telefónica ¡Oh, Dios mío! Happy Birthday Oye, pero ya tú cumpliste año ya hace tres semanas Baja globo Sí Baja globo Yo voy a quitar mi... Los dos globos humanos Diem, ¿qué me vas a poner? La clavada Cada mañana a las 7 y 10 8 y 10 y 9 y 10 Exclusiva Del show de Enrique Santos Escucho Enrique Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Escucho Enrique Pa' divertirme Pa' divertirme Como ya mismo me voy Me voy a comer un flan Antes de irme En el estado de la Florida La policía paró a un hombre Por exceso de velocidad Para tratar de salirse del ticket El hombre dijo Que él estaba manejando rápido Porque tenía que llegar a su casa Ya que escuchó Que los rusos Iban a invadir Tenía que llegar Para prepararse Yo creo que le dieron la multa Anyway Todo esto fue captado En el body cam del policía Lo vamos a compartir aquí Y escuchar juntos Esto lo puedes ver en mi Instagram También Enrique Santos Hablemos Hablemos de las mejores Y peores excusas Para salirte de una multa Que te ha funcionado Que no te ha funcionado Que me llamen los policías También No se tienen que identificar Cuál ha sido la mejor excusa Que le han metido Para tratar a alguien De salirse de un ticket Y quién Miente más El hombre O la mujer A la hora de salirse de un ticket 844 Yes Enrique 844 937 3674 Good morning Good morning Lo que nos sirve Que no estorbe Enrique Santos A reír Con La clavada De Enrique Santos Clasificado PG Para gozar Sí Gloria Sí Mira Es Gilberto Aquí del trabajo Ajá Mija Tú cumpliste año Hace semana y media Casi dos semanas atrás ¿Y qué? Bueno El escritorio Es like Come on Ok Ya La decoración que pusiste ahí Los globitos y eso De happy birthday Ya están todos desinflados Están baratos Ya se ven tristes Quita eso de ahí Mija por favor No ¿Por qué? No Si es mi escritorio ¿Por qué? Se ve mal mami Se ve mal Pero se ve feo corazón No pases por ahí Está bien Pero no Yo los quiero tener ahí Es mi cumpleaños Son mis globos Pero fue tu cumpleaños Hace dos semanas atrás El globo ese ya Lilium se le fue completo Está todo desinflado Yo lo veo bien A mí me gustan ¿Cuál es el problema? Bueno el problema Es que los compañeros tuyos Aquí del trabajo Ajá Me pidieron Bueno Yo me ofrecí Llamar Ser el vocero De todos tus compañeros Que estamos Ya molestos De no tener que No queremos ver eso Se ve feo Molesta la vista Oye no No los voy a quitar Hasta la semana próxima Y pero ¿Por qué es tres semanas? Es un cumpleaños O está de luto Porque cumplió muchos años Lo entiendo A todos mis globos Los quiero yo ¿Cuál es el problema? No los voy a quitar Mira deja de decirte Lo que es el problema El problema es Que el globo Los globitos esos Dicen happy old birth Están caídos Todos tristes Igual que tú No 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 Pero quien te dijo Que esa falta de respeto Con mi Que tiene que ver Con los globos No 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 Por favor Por favor No 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 Es más que no no Es más mi abogado Con el encuentro Esa falta de respeto Pero no llames el abogado No un abogado No te puede ayudar con eso Tienes que llamar un cirujano No mi amor No 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 Yo tengo silicona Las mías son naturales Y bien paradas Mi hermano Que te tengo aquí Pero por qué Por qué emocionalmente Estás tan atada A ese globo En Cuba no tenías globo Y por eso tienes que tener globo ese Y dices happy old birth Y tres semanas ahí Y a tu propio año pasó Que me lo regalaron Y yo lo quiero tener Es más que lo voy a tener un mes Un attachment Aló Oye ¿Ya quitaste el globito? No lo voy a quitar nada Pues yo voy para allá Yo te lo voy a quitar Yo voy para tu escritorio Ahora mismo Y voy a quitar el globo Lo voy a quitar yo Acérdate Acérdate para que tú vayas Que yo voy a estar ahí ¿Qué te pasa? Una más Una más Una más Oye Te voy a reportar a Yuma Ese ¿Sabes? ¿Ya me vas a decir más? ¿A qué me vas a reportar? A recursos humanos Mami te habla Enrique Santos Es una broma telefónica Happy birthday Oye pero ya Pero ya no cumpliste año Y hace tres semanas Baja el globo Sí Baja el globo Oye Voy a quitar mi Los dos globos Diem La clavada Cada mañana A las 7 y 10 8 y 10 Y 9 y 10 Exclusiva Del show de Enrique Santos Escucho a Enrique Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Escucho a Enrique Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Escucho a Enrique Pa' divertirme Pa' divertirme Pa' divertirme Como ya mismo me voy Me voy a comer un flan Antes de irme Tremendo debate en las redes, después que una madre ha posteado dice ella, después de las 7 y media no cuenten conmigo o sea, ser madre es 24 horas, 7 días a la semana ¿sí o no? tu madre siempre está ahí para sus hijos pero bueno tiene 7 hijos imagínate de alguna manera tiene que balancear esto ok, es una bloguera ha desatado tremendo tremenda polémica aquí es de Australia la mujer, anyway ¿tú qué opinas de todo esto? ¿eres team madre? ¿o eres team de los que critican a la madre y ser madre es 24 horas al día? ella dice, después de las 7 y 30 no cuenten conmigo, porque tengo muchas cosas que hacer y otras cosas que resolver soy madre hasta las 7 y 30 después de las 7 y 30, I don't know cuando comienza a ser madre de nuevo, no sé si a las 6 de la mañana el día siguiente she takes the night off she doesn't like fasting with her kids hay alguien que ha existirá alguien que está escuchando en este momento que ha tomado estas movidas drásticas también y toma esta posición para tratar de balancear su vida con ser madre o ser padre también 844 Yes Enrique ¿eres team madre o team hijos? en esta cuestión 844 Yes Enrique 844 93736 7474 llama 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 844 93736 7474 llama 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 ella le dice a sus hijos ay que me gusta todo de ti pero solamente hasta las 7 y 30 hasta las 7 y 30 ya no me fastidie bravo Alejandro todo de ti en tu 94 9 puedes opinar también en el nuevo Talkback feature adentro de la aplicación iHeart Radio en tu 949 949 Enrique Santos a reír con la clavada de Enrique Santos clasificado PG para gozar si Gloria si mira es Gilberto aquí del trabajo ajá mi hija tu cumpliste año hace semana y media casi dos semanas atrás y que bueno el escritorio slide cabán ok ya la decoración que pusiste ahí los globitos y eso de happy birthday ya están todos desinflados están baratos ya se ven tristes quita eso de ahí mi hija por favor no porque no si en mi escritorio porque se ve mal mami se ve mal pero se ve feo corazón no pases por ahí está bien pero no yo los quiero tener ahí es mi cumpleaños son mis globo pero fue tu cumpleaños hace dos semanas atrás el globo ese ya Lilium se le fue completo está todo desinflado yo lo veo bien a mi me gustan cual es el problema ok bueno el problema es que los compañeros tuyos aquí del trabajo me pidieron bueno yo me ofrecí llamar ser el vocero de todos tus compañeros que estamos ya molestos de no tener que no queremos ver eso se ve feo molesta la vista oye no no lo voy a quitar hasta la semana próxima pero porque es tres semanas es un cumpleaños o está de luto porque cumplió muchos años yo lo entiendo todos mis globo los quiero yo cual es el problema no los voy a quitar mira deja de decirte lo que es el problema el problema es que el globo los globitos esos dicen happy birthday están caídos todos tristes igual que tú no 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 pero quien te dijo que esa falta de respeto con mi mamá que tiene que ver con los globos no 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 por favor por favor no 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 es más que no no es más mi abogado por el encuentro esa falta de respeto pero no llames el abogado no un abogado no te puede ayudar con eso tienes que llamar un cirujano tan falta de silicona no 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 yo tengo silicona las mías son naturales y bien paradas mi hermano que te pasa aquí pero por qué por qué emocionalmente estás tan atada a ese globo en Cuba no tenías globo y por eso tienes que tener globo ese y dices happy birthday tres semanas ahí ya tu cumpleaños pasó me lo regalaron y yo lo quiero tener es más que lo voy a tener un mes es un attachment aló oye ya quitaste el globito no lo voy a quitar nada pues yo voy para allá yo te lo voy a quitar yo voy para tu escritorio ahora mismo y voy a quitar el globo lo voy a quitar yo afréate afréate para que te veas que yo voy a estar ahí eh qué te pasa una más una más una más oye te voy a recortar la yuma ese que se yo ¿sabes? ya me voy a quitar más ¿a qué me vas a reportar? a recursos humanos mami te habla Enrique Santos es una broma telefónica oh my god happy birthday oye pero ya pero ya no cumpliste año ya hace tres semanas baja el globo sí baja el globo yo voy a quitar mi los dos globos humanos diez más para poner la clavada cada mañana a las siete y diez ocho y diez y nueve y diez exclusiva del show de Enrique Santos hoy en Chusma News un policía abre una cuenta de OnlyFans te vas a quedar frío boca abierta cuando te enteres para qué le hacía falta el dinero y un empleado está demandando a su supervisor porque le celebró el happy birthday en el trabajo qué ridículos los detalles de esto y mucho más a continuación en Chusma News i'll be on new chimes 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 Gracias por ver el video.